En el año 2018 fui a un control común, periódico, anual y siendo que la anterior había estado perfecto todo, ahí me encontraron un nódulo en mi mamá izquierda. Si no me hubiera hecho los controles hubiese pasado creo que por algo mucho más grave porque lo mío fue algo muy pequeño pero a la vez tan potente, tan maligno que no sé si iba a poder contar la historia en realidad. Bueno cuando la doctora me dijo mira negra tenés cáncer de mama lamentablemente, yo no me sentía enojada en ese momento, ya tenía un presentimiento de que era realmente por los síntomas. A todas las mujeres les digo, a todas, inclusive a las jóvenes que se controlen. Chicas no tengan miedo, nosotras nos vamos cuatro horas en una peluquería y para hacerte una mamografía es solamente 20 minutos. A los más chicos que les digan a sus mamás, tienen que controlarse, la mamografía es necesaria, muy necesaria. Ocho de cada diez mujeres van a atravesar por el diagnóstico de cáncer de mama a lo largo de su vida, le pasó a mi abuela, le pasó a mi mamá, soy una gran candidata a también atravesarlo. Por eso es importante que todos tomemos conciencia, que nos toquemos para que no nos toque, hacernos los chequeos porque la detección temprana salva vidas. Hay que luchar para que el cáncer sea combatido, desde dentro tuyo hacia el exterior. Todos los años sigo haciéndome los controles porque quiero tener unos añitos más, disfrutar de la vida. Gracias. Gracias.